hoy estoy generoso estoy contando muchas historias tengo tiempo pues lo hago y la gente siempre lleva la misma ropa siempre está dentro del coche y es que estoy grabando todo el mismo día me tocó las pelotas durante mucho tiempo con el tema youtube y ya no puedo más cosas porque yo ahora todo esto lo cojo lo subo y le pongo este vídeo para este día este palo de este valor que mucha gente me dice ya es capaz el hacer esto de los vídeos que lo hago youtube que tres pelotas no no hay que tener pelotas hay que pasar de todo o sea yo lo cuento ya que le guste bien ya que no pues también son historias que he contado durante mucho tiempo y hay gente que incluso que ni se las creía que a mí me da igual si no se lo cree la gente yo lo cuento tampoco son historias tan descabelladas no cuento que salte de un edificio abrí un paracaídas no sé qué pasan furios 20 no pues cosas de la vida un día sí que voy a poner una cámara oculta para que veáis a los cabrones de mi grupo que no ven mis vídeos de youtube porque no me apoyan y me tienen castigado tocando la batería con lo bien que estaba yo tocando el piano cantando ahí sentadí con una silla que parecía el eugenio ahí o con mi guitarrica que cada canción cambiaba de guitarra que era lo que a mí me gustaba y me miraban mal porque de canción a canción tardaba bastante en cambiar de guitarra y a veces tenía que afinar o cuando afinaba sin afinador porque a mí los afinadores no me gustan es igual no iba a contar esta historia vale porque si no se se me olvida y tal una calor aquí una mierda de sitio bueno resulta que esta historia que voy a contar no salgo yo sólo al principio mira una noche bueno una tarde noche nos dice mi colega nelson a mí y a las dos que estábamos nos gustaba mucho ir a tocar las pelotas a su casa que vivía en la planta baja entonces nosotros entrábamos por la calle y nos metíamos con él pero con él nos metíamos de buen rollo nelson nelson y vamos a molestarle nelson por la ventana nelson y a veces venía el fresher venía mucha gente nelson nelson incluso cuando estaba haciendo el acto sexual nelson en la ventana nelson que estás haciendo y al final salía y decía oye por favor nelson pero por qué estás haciendo eso si me lo hubiesen hecho a mí me hubiese mosqueado eh te cortan el rollo ahí madre mía y a la chica la pagaban no he dicho nada esto esta historia si no me pagas un dinero la tendré que contar eh no no hay cosas que que cuando yo cobre de youtube entonces sí que voy a contar mientras no que yo no veo suscriptores pues entonces para qué voy a contar nada pero esto un día sí que voy a poner una cámara oculta y que la gente vea lo que pasa en mi grupo cuando se piensan que no los están grabando ahí sí que voy a tener visitas madre mía no se pegan eh entre ellos pero no es broma pero sí es para grabarlo tenemos conversaciones bastante psicodélicas lo voy a decir así eso un día haré un un directo un directo pero soy una caja para llenar el local de cámaras ocultas vais a flipar bueno es la historia de nelson vale era una tarde noche y nos dice un día oye os venís esta noche a marina y tal y yo miro a las 2 y dices no 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 y nosotros aquellos días nos dio la se nos iba bastante la olla y por las noches cogíamos yo cogía a mi guitarra acústica de 12 cuerdas y el abdón cogía una caja, o sea, un tambor un redoblante con su pie y el plato con el pie y nos íbamos al parque de la catalana, allí al lado del hospital del mar y nos poníamos a tocar hasta las tantas de la madrugada y no molestábamos a nadie total, era una acústica y una caja y a veces había venido alguien, algún colega a vernos y tal, se fumaba unos leños y nosotros tocábamos y estábamos tocando bueno, lo típico repertorio que teníamos del grupo, pues lo ensayábamos ahí en modo concierto todo es raro entonces el abdón dijo que no prefería ir a hacer eso que ir a hacer el capullo a marina, que total era hacer era ir a tomar algo y luego se cogía una cerveza y se hacían un botellón ¿qué pasó? cosas de la vida cosas de la vida de que bueno ya habían bebido en un bar se dan una vuelta por ahí con unas cervezas iban mareados estaba el Cuca estaba el Roby Roby era un amigo de de Malagay y el Nelson se meten en un coche abandonado aparentemente aparentemente no, era un coche sí, aparentemente empezaban a fumar empezaban a beber y decían ah, mira pues guay ¿no? guay, guay sí estaban hablando ahí tal no sé por qué yo esta historia es la que la que contaban ellos tres o sea que Nelson con la taja sale del coche destapa el depósito de gasolina mete un trapo le pega fuego y se viene dentro del coche otra vez y todo jajaja 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 tío dicen que el coche está rugía y todo claro que ruge va a explotar al final el coche en llamas salen todos del coche son buscando unas monedas que estaban en el suelo esperar, esperar el coche hecho polvo con llamas y tal salen corriendo y la policía les hace una redada los detienen en comisaría bueno pues los interrogan que ha pasado que ha pasado pues nada todos cuentan pues lo que había que no era más que iban con toda la taja veron un coche y se metieron dentro a fumar pero claro el coche la has robado y estaba denunciado por robo entonces te lo comes tú ya puedes decir misa ese coche la has robado tú si no que haces dentro de un coche que no es tuyo el tema fue que cuando empiezan a interrogar a Robby ven que este chaval era psicólogo y y que ejercía de psicólogo si no recuerdo mal en esa época o sea alucinante ¿no? dice que la policía riéndose de él y él estaba hecho polvo estaba asustado ¿no? o sea que esto esto lo había contado él también ¿no? que cuando la policía vio que era psicólogo pues estaba flipando el tema les cayó terrorismo tuvieron que pagar un coche no pagaron cárcel porque supongo que vieron que no habían sido ellos realmente pero que sí que habían quedado un coche pero que fue alucinante encima yo me acuerdo Nelson decía si hubieseis estado vosotros también hubieseis no si hubieseis estado nosotros nosotros no nos metemos para empezar en un coche abandonado eso para empezar y menos quemarlo y menos que te vemos metiendo el trapo ahí pegándole fuego y vamos y vas a aguantar porque que eso es de subnormal que quieren matarnos claro o sea eso no es así y luego me acuerdo el día del juicio por la mañana gracias a que íbamos nosotros a molestarle a su casa Nelson Nelson por la ventana Nelson Nelson el tío se asoma pero ¿qué haces aquí? dice que hacéis vosotros ¿cómo que hacemos nosotros? pero tú no tenías que el juicio hoy se fue corriendo tío a los juzgados casi casi se salta al juicio o sea no llega a ser por nosotros Nelson 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 que muy mal bueno acabó la cosa en un escarmiento pero dices joder tío a ver que dicen no eran mala gente con lo cual dice me hubiese sabido mal que por una gilipollez que te la has buscado pero por una gilipollez que no es una gilipollez porque has quemado un coche o sea que estaba en la del cementerio de Poblenou que están todos los coches aparcados en no estaban en batería bueno que de un coche pasa al otro al otro al otro y ya le venga chunga esta historia no hace mucha gracia pero son cosas de la vida tío es lo que hay es lo que hay